Carabé, melodía y reggaeton, mezclado con arachito, te vas conmigo en este viaje No tengas mucho equipaje, porque nunca me he hecho los detalles Pero esta noche es pa' mí, pa' ti, y le agradezco al destino que te conocí Yo también te vi, mami, si te quiero tocar rápido al sol Si a ver que me desea yo quiero un dolor Cuando te vas con ti, te voy a ir, te vas a ir, te vas a ir Y te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir Esta aventura dura el tiempo que tú quieras y si me dejo me devoran como quieras. Vamos allá antes de que no se acabe, pa' llevar todo el paisaje y pa' entrar yo tengo la llave. Apretarnos a caramelaos, bailando hasta que los zapatos en la suela se hallagan. Hasta hoy si no paro no estás hombre, yo sigo de party mami hasta que la noche pierde el nombre. Apretarnos a caramelaos, bailando hasta que los zapatos en el salvaje, debes seguir al flor, bailando hasta que los zapatos en la suela. Call me hip-hop, Alí Bapa, a langos Komi Bapa. I spit my Voilà crime's for the mamas and the gunbloodters. It's for my truth walkers and all my border rockers. We take the party down to Egypt for the metal walkers. Come take it out for me, baby, take it out for me I see an oasis in the desert when you bounce for me It's Trace Mundos, we be makin' them hips dance To take you on a magnetic rock and ride like Sinbad Entre tú y yo tenemos algo en Boboom Que yo te canto Rabetón y tu cover Boom Boom Siguete moviendo más, aunque no me señes nada Tardeo temprano, lo suyo viene ya Y el guitarra bien guillado, vamos acelerado Porque los que me están imitando, se han quedado bien pegado Mi cuerpo y el mío entrelazado, están pidiendo cacao Y todavía han interesado La Nacho heredeo, un gallo cantao Sigo parante arrodillado, de pie o arrecotao Duro para polla, tú sabes que yo tengo un gancho Que si te enganchas hasta tu historia La discoteca se ha reventado Te asegura, voy así, te han presentado Yo me va a no ser decidir, si me disfuerza Mejor vámonos sin dar river Vamos de los cojillas, tú bailas, me deseas que los bailas al día Me deja, voy a fallar, tú bailas sin ti, voy a fallar Me deja, voy a fallar, tú bailas sin ti, voy a fallar Me deja, voy a fallar, tú bailas sin ti, voy a fallar No, 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 no ¡Suscríbete al canal!